Usted viene a defender el compra argentino, está muy bien, esto es lo que defiende el mundo entero. La competitividad yo estoy defendiendo, que si nosotros tenemos una moneda más fuerte, una moneda que no sea tan fuerte, acá se van a volver a abrir la fábrica. Tiene un razonamiento primario. Si supiera cómo se llama usted. Me cuesta entenderlo porque usted tiene un razonamiento muy primario, muy elemental. Primero averigüe cómo se llama, yo a la mañana me levanto y sé que soy Alberto Sáenz, usted no sabe si es viable, si es José Pérez Rodríguez, usted va a saber. Alberto Párez, pague los impuestos, déjese de joder. Ya los pagué. No, pague los impuestos. Y usted, y usted a veces sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. A veces sabe cómo se llama un día. Y usted debe como 70 millones, pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver, una cosita más. No, déjame. Por favor, una última pregunta más. Dígame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le dice. ¿Me va a contestar la última? ¿Pero a quién le voy a contestar? Yo no sé cómo se llama usted. Dígame cómo se llama. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, sí. Pero entonces terminó. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué ha pedido tiene? Yo no conozco de histeria, no voy a dar a histeria. ¿Qué ha pedido? No le hago histeria. Puro barullo. Chao, está luego. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestarme la última. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. De la única persona del mundo. Yo puedo esperar que diga semejante barbaridad. Es usted. Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir. Lo conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que le dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, tranquilo. Usted no puede decir. No, no puede decir eso. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No, eso no. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará.